¡Vamos! 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 Ven, amigo de la soledad Ven, aguanta sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi lumba, la mala 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 ¡Una bulla a las mujeres! ¡Muy bien! ¡Una bulla a las mujeres! Soy una bulla que afina en amor Soy y te lo quieres ver Soy la forma más útil De hacerte olvidar Y de hacerte disfrutar ¡Baila mi rumba, la mar! ¡Baila mi rumba, la mar! ¡Baila mi rumba, la mar! ¡La mar! ¡Baila mi rumba, la mar! ¡Y eso! ¡Baila mi rumba, la mar! ¡Baila mi rumba, la mar! ¡Baila mi rumba, la mar! ¡Eso! ¡Está abajo! ¡Eso! ¡Está abajo! ¡Eso! ¡Está abajo!